Cuando hay algo verdadero, lo demás se siente bien Contigo me siento bien Si esto fuera pasajero, yo me monto en tu tren Tú eres mi amor bonito, eso de que no existe es un mito Cumplimos todos los requisitos, sobrepasa lo que no está escrito Tú eres mi amor bonito, eso de que no existe es un mito Cumplimos todos los requisitos, sobrepasa lo que no está escrito Todavía no me acostumbro a vivir en este cuento Todavía no sé qué es real y qué es un sueño Lo que hago contigo, que se vuelva eterno Como recorrer el mundo coleccionando recuerdos Y tomar tus besos cada madrugada Tu calor ahuyente al frío en la mañana Tu boca me sana Y nada me hace falta Tú eres mi amor bonito, eso de que no existe es un mito Cumplimos todos los requisitos, sobrepasa lo que no está escrito Tú eres mi amor bonito, eso de que no existe es un mito Cumplimos todos los requisitos, sobrepasa lo que no está escrito Oh 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 Lo demás se siente bien, contigo me siento bien Tú eres mi amor bonito, eso de que no existe es un mito Cumplimos todos los requisitos, sobrepasa lo que no está escrito Tú eres mi amor bonito, eso de que no existe es un mito Cumplimos todos los requisitos, sobrepasa lo que no está escrito Amor